Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Yo estoy un poco... Estoy molesto. Estoy molesto porque... Llevamos dos episodios haciendo chistes de la Ultra. Ajá. De todo el despiche de la Ultra. De que, ay, pues está, nos dejaron fuera. Oh, hemos hecho mil bromas y todo sobre la Ultra y la broma. Vos has hecho mil bromas. Yo ni siquiera puedo hacer algo... No puedo hacer chistes de algo que no entiendo. Pero se ha colaborado. Y uno piensa que, puta, ay, manda huevos. O sea, este, madre, recibió una amenaza de muerte. Que para los juzgados contravención. Que susurro. Que montoya. Y aquí es donde la gente aplaude, madre. O sea, no. Que, que... Sí. Me quedé esperando el aplauso. Maldición. Y yo ando buscando problemas, ¿verdad? Yo ando buscando que a Chile me amenacen de muerte, madre. Alguna bronca fea. Y yo, madre, ya, aquí está la clave, madre. Meterme con la Ultra. Con la Ultra. Mira, de fijo va a pasar, ¿verdad? Y tiramos ese vieillo de la noticia de la Ultra. Que van a ir... ¿Qué puta? Manda huevos que se ofendan por una vara así, ¿verdad? ¿Qué era? Que los maestros iban a ponernos a la cuartazo. Ah, iban a ir a la sala a la cuartazo a tirar bolsas de orines y amadrear a los magistrados. Hasta que aprobaron la moción. Ajá. Eso era todo, ¿verdad? Sí, madre. No. Que eso es el legítimo. Inocente. Que yo estoy seguro que si hubiéramos usado a la garra o a la doce, estarían todos los ultras compartiendo la vara ahí. ¡Ah! Se le cagaron a las gatas. ¡Qué bueno! Y las varas que dicen, ¿verdad? Pero como les tocamos a su equipo, ahí sí ya, ¿verdad? Sacrilegio y lejía y todo, ¿verdad? Entonces yo pensé, ok, estos maestros se nos van a cagar, ¿verdad? Y recibimos un comentario abajo del video, en Facebook, de un mae que... O sea, voy a compartir la foto. Obviamente esta foto no puede quedar en la versión en video porque nos pueden denunciar, pero esto es para la audiencia aquí presente. ¡Y no le tomen fotos! Este mae, porque obviamente ustedes saben, yo soy un espía, yo me meto a investigar los perfiles de Facebook de la gente, ¿verdad? ¿Qué comenta? Para ver qué les puedo sacar. Mae, estos dos maes lo conocen. ¿Ah, lo conocen? A ver. Ahí estaba secreteando, así como... Ustedes pueden ver el tatuaje que empieza con parte de la cara y pasa por el cuello, por este lado, ¿verdad? La camiseta que se ve nueva, lo cual significa que es la camiseta, como dice Montoya, que es la de salir con la novia. Montoya es el que dice que los maes tienen dos chemas, ¿verdad? Una para ir al estadio, para sudarla, para echarle birra encima por si le cae bolsa de miedos y la limpia, elegante nueva, que es para salir con la novia los fines de semana. Bueno, vamos a quitarla porque solo verlo... Espere, espere, espere. Y como ustedes notarán, vean, si ustedes se fijan bien... La frente de este caballero, ¿verdad? Es una frente que prominentemente, ¿verdad? Sale, lo cual hace que el óvulo frontal esté ligeramente tirado hacia adelante, lo que nos recuerda a los hombres de las cavernas, ¿verdad? Que eran característicos por su violencia, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, este mae, posiblemente... Bueno, yo no necesitaba ver la frente. Puede ser un poquito violentico, ¿verdad? Solo por verle los ojos ya los acaba yo, ¿verdad? Este mae tiene ojos de quemada. Usted no quiere ser mi exnovia. ¿Verdad? O sea, es... Y ya, dejemos de verlo porque... Ese comentario te puede generar problemas, mae. Ahí está, ahí está. Yo ando buscando una bronca, mae. Ese comentario descontextualizado... Sí, 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 sí. Te puede generar problemas, mae. Sí, sí, ahorita... ¡Se incomediante hace chistes sobre agresión a mujeres! Nada, está bien. Eh... ¡Tай me! Sí, mae, es horrible. No, es que estoy concentrado en los ojos de este... Te voy a quitarlo porque... Solo verlo, mae, ya perdí 10 mil pesos. O sea, yo ya sentí que ya tengo menos plata, mae. Ok. La verdad es que uno diría, puta... Porque yo no vi el comentario. Vi la foto. Y yo dije, ay, papá. Ahora sí viene el insulto con amenaza y todas las varas que uno esperaría de estos maes. Y el mae lo que comenta es... Aunque traten, no tienen talento. Ah, mae. Eso fue todo lo que dijo. Muy bien, muy bien. ¡Hue puta! Muy bien, mae. ¡No! ¡Claro, mae! ¿Cómo que no es un ultra, mae? A mí esa vara me parece... O sea, me llegó así al corazón feo, mae. Yo esperaría yo un ultra que nos tire, mae. Con odio, mae. Las varas que tienen los maes siempre. Mae, puta, voy a agarrar a usted. Voy a agarrar a su mamá y a su hermano. Todas las varas que dicen siempre. Yo estoy seguro que estaba a la par de un asesor, mae, de insultos. Y el mae le dijo, eh, 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 no, mae. Volve todo esa retaíla de porquerías. Ve a estos maes. No se lo van a tomar en serio. Dígales algo. Pensemos un poco. Estos maes, ¿qué piensan que tienen? ¿De sobra? No sé. Plata. No. Bueno, después de que el mae dijo 150 cosas, de pura guava dijo, talento. Exacto. Ah. Sí, pero estamos amando. Ustedes no tienen talento. Son unos destalentados. No. No, 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 suave, suave, suave. Tranquilo. Que respire. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Sí, esa palabra. Hemos pasado dos horas aquí hablando, pero ya casi llegamos al post. Y el mae tiró el post. Hizo un gran esfuerzo, mae. Se le tiene que reconocer. Démosle un aplauso a este mae. Démosle un aplauso a hombre sin nombre. Ni aunque lo intenten, no tienen talento, puso el mae. Sí, mae. Que hasta ese insulto está mal, porque acaso nosotros lo intentamos. O sea, eso es... Pero digamos, es un error que mae está presentando. Bueno, es un error que cualquiera. Es un primer insulto fino, weón. Dale un chance. Yo creo que el asesor de imagen, el asesor de publicaciones de Facebook, que tienen como que el mae de su pomada, no le ponga esas varas a Medina, porque ese mae está buscando eso. Ah, también. Está buscando que lo contravencione. Y ¿sabes qué es lo más frustrante? Que recibimos solo un comentario de un ultra, que fue ese. Pero sí he recibido como tres mensajes, no cuatro mensajes privados, reclamándome por el cover de los Peppers. Es decir, hay más fans de los Red Hot Chili Peppers enaltecidos y molestos por lo que le hice a la herejía de la canción, porque me han dicho, May, hueputa, en serio, man, mi canción favorita de los Peppers, y ahora no puedo dejar de pensar en un gato al que le están haciendo cosquillas en la pinga con espinas. May, sí. Tiene espinas en la pinga, no estoy diciendo que le están haciendo cosquillas en la pinga con espinas. Eso sería tortura de Semana Santa, ¿no? Con espinas. Ahora sí me meto en problemas. Puta que no. No, no. Sí. May, el... May, ¿vos sabes qué? Que eso puede tener una razón real. O sea, es peor, May, cagarse en una canción, porque la canción uno la tiene, se le puede pegar en la cabeza, y uno la pasa cantando acá. A mí me pasa con canciones de mierda esas que haces vos para... ¿Cómo se llama? May, un día estaba cantando frijoles, May. ¡Frijoles! Andaba por la calle yo como... Frijoles, mierda. En taquitos. Frijoles. O empanadas. Puta, otra vez. Molidito. Y en mi cabeza estaba sonando frijoles todo el rato, May. Entonces, eso para una persona que sea muy seguidora de los... De las canciones originales. May, me puña, May. Era una canción dedicada a los ratas enamorados, como una ofrenda de tregua para todas las ratillas que están molestas por los chistes que se hicieron sobre la barba azul. Pero no hay forma de quedarles bien. El himno, May. El himno del Zapriza. Uh, ahí no me meto yo. El himno del Zapriza. O sea, usted lo agarra y le cambia la letra y viene y lo canta, huevón. Creo que... Ahí sí es cierto, May. Pero, ¿se lo sabe? No, pero... Soy morado, Zapriza, y orgulloso de eso estoy. El equipo, hasta me lo sé yo. No, pero yo me sé el himno a Juan Santa María. No sé si se hizo cuenta como algo de la liga. O sea, lo... No, ya trata tu nombre, por Dios. Así no empieza. No, yo sé que no. Es que es la única parte que me hace. Ah. Ay, qué juventud, ¿verdad? Estos no se acuerdan del nacional. Cantemos, ufanos, la egregia memoria de aquel de la patria soldado inmortal. Todos. Que en Goyolidas la fama y la historia, en tonas gozosas, unirnos. ¿Qué? Así como dice. Cantemos alegre de rinos pujante, que da una despedencia. Con ese montón de palabras así, rimbombarse. Sí, sí, sí. Cantemos alegre de rinos pujante. Con coreografía y toda la... Ay, pobrecitos, ufanos. Y al final queman el estadio, ¿verdad? ¿Y qué viajó? Tiran una antorcha ahí, queman toda la gradería sur, güey. Del Morero Soto. Del Morero Soto. Quiere participar en una noche de comedia en la cual puede ver a comediantes veteranos sufriendo mientras prueban contenidos nuevos. Noches de Open Mic los miércoles en el bar y restaurante Valhalla. Así es. Todos los miércoles a cargo de nuestro colega Daniel Ugalde en la dirección y producción. Noches de Open Mic en el que varios comediantes entre novatos y veteranos llegan a probar contenidos nuevos. No se lo puede perder. Y la oferta no se queda ahí. Porque si usted dice que escuchó aquí en la paja nocturna sobre los Open Mic del Valhalla y va al Valhalla, ubicado en los Yoses, 50 metros sur de Arenas, pues tiene entrada 2x1. Así como lo escuchó. Solamente debe decir que escuchó sobre la promoción de la paja nocturna y tendrá un pase 2x1 para usted y su acompañante. Acompáñenos todos los miércoles en el Val Valhalla para las noches de Open Mic. Acompáñenos todos los miércoles en el Valhalla.